Está sacando la pelota, aquí sale la Argentina, Timaría, la Piri Guaín, vino para Gonzalo, puede ser el primero y está... ¡Gol! ¡Argentina! ¡Gol! Iguain lo hizo, señores, a los 7 minutos, que tiene el tiempo, un contraataque magnífico de un tiro libre chileno, y María Gonzalo Iguain. Señores, Argentina comienza ganando el partido, a que tira 1, tiene 0, Iguain lo hizo. Un defensor va a ejecutar un tiro libre, no hace mal, deja el hueco.